... ¿Qué era por aquí? Claro Desde luego más sentido de lo que estaba haciendo tiene Míralo Que hijo de puta Irá por el poder El... El Origins es otra historia de venganza El Odyssey Una historia de De saber qué pasó El Valhalla otra historia de venganza Estoy empezando a pensar que tienen un problema Con la venganza de esta gente Murcia, no Furtia, no Murcia Furtia Yo que sé por qué coño escuchaste, es Murcia Yo he dicho Furtia Se ha cogido cariño al El ruidito Yo creo que es el ruidito ¿Sabes? El que de repente es como Suena La gente Ahí es Ahí es Te hago un pat pat O algo, tío Yo que sé Amor, comprensión, ¿qué necesitas? Necesitas que Ubisoft no te hubiese cerrado los servidores ¿Verdad? Cachis Pues ahí Ahí sí que no te puedo ayudar Ahí sí que no te puedo ayudar Lo siento Lo siento A ver Creo que tengo un problema Si me pide un código de Uplay Porque creo que ya no existe Eh Pero palmadita en el En la espalda Y a seguir adelante No vas mínimamente a sospechar De que te he robado Vale Pero si es la mismísima Jin Lang Le dije que no te contratara Traidor No correré la misma suerte Que no, dice Ahora también te voy a decir Nosotros no lo llevamos Pero ¿Dónde cojones Guardamos a eso? O sea No No cabe En ningún sitio Yo soy Far Cry Primal No sé cómo Tomarme eso Pero Pero Vale Gracias Supongo Vale Lo acabo de entender ahora ¿Vale? No voy a decir nada al respecto No voy a decir nada al respecto Nada Bueno Me da una hostia Y se rinde en plan Era broma Lo prometo Era broma No me mates Por favor No sé Espérate Me lo tira a mí Y encima Me quería pegar el gilipollas ¿Cómo se nota que esto es español? ¿Cómo se nota que esta zona es española? Es un busca broncas de toda la vida ¿Cómo se nota?